Música Apreciados y buenos hermanos de nuestro canal de oraciones, yo creo en Dios. Que el Rey de la Gloria los bendiga y les conceda eso que tanto están necesitando. Son muchas las ocasiones en las que pasamos por grandes dificultades. Se nos presentan problemas que no logramos resolver, aprietos de los que nos salimos y evidentemente nos sentimos bloqueados, sin ánimo y el decaimiento suele invadirnos. Por esa razón y para contrarrestar esta situación, hoy te traemos esta poderosa oración a Jesús Cristo Rey para que nos conceda un milagro y logremos solucionar hasta la más grande de las dificultades. Haz esta plegaria desde lo más profundo de tu corazón, durante siete días seguidos, en la mañana y en la noche, con mucha fe y esperanza, depositando tu confianza en Cristo, nuestro Rey y Señor, y solicítale lo que deseas conseguir de su infinita bondad y enorme misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi amado y buen Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, Rey de los cielos y de la tierra, Rey de amor y justicia, Rey de vida y paz, Rey de nuestros corazones, Rey de mi corazón. Te adoro como mi Dios y mi soberano Señor, y te pido, desde lo más hondo de mi ser, que me ayudes a aminorar las tristezas y aflicciones que invaden mi alma. Dame fuerzas cuando me veas desfallecer. Auxílame para que llegue a mi vida a todo lo bueno, y aleja a todo lo que me causa desasosiego, para que consiga el equilibrio que tanto preciso. Oh Cristo Jesús, Rey universal, te amo por ser mi amigo y hermano, y con fervor te proclamo mi salvador y redentor. De ti soy, y de ti por siempre quiero ser. Abre mis ojos, mi corazón y mis manos, para que sepa honrarte como mi único Rey y Señor. Hoy humildemente postrado delante de tu imagen, y confiando en las veces que me has dado tu auxilio, te ruego hagas posible que se cumplan mis deseos. Consíguete, te suplico, que llegue hasta mí, ahora que la desesperación me invade, la misericordia de nuestro amado y bondadoso Dios Padre, para que logre superar mis grandes problemas, y salga con bien en mis aflicciones y necesidades, en especial con esta necesidad que tanta angustia me ha suscitado. Ahora cuéntale al Señor tu problema o aflicción, y pídele que actúe en tu vida. Tú que eres poderoso mediador con Dios Padre, tú que estás a su derecha y recibes sus afectos, ruega sin cesar por mí, para que me envíe pronto alivio. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, Jesús magnánimo, compasivo y generoso, hazme sentir tu protectora compañía. Jesús, tú que eres todo amor e indulgente, tú que siempre estás presente entre nosotros, te ruego intercedas para que el Altísimo, que es eterno, todopoderoso y refugio nuestro, sea quien me dé su asistencia una vez más, para que puedan mejorar mis actuales preocupaciones, y consiga la paz y la tranquilidad que tanto deseo. Haz que tus ángeles lleguen a mí, me den seguridad, sean mis guardianes cuando la malicia me aceche, mis defensores cuando el enemigo me dañe, y mis fieles compañeros en mi duro caminar. Y tú, mi buen Jesús, mi amado Jesús, no te apartes de mi vida, quédate siempre a mi lado, que tu bondadosa presencia sea la suave luz que necesito en mi vida, en mi día a día, para que la oscuridad y la desesperación se alejen de mí, que tu amor me envuelva para que pueda respirar, que tu justicia aleje todo mal y toda maldad a mi alrededor, y que tu verdad sea la que guíe mis pasos. Bendice la vida de mis seres queridos, bendice mi vida, bendice mi hogar, mi trabajo y mis actividades, abre tus divinos brazos y danos refugio en ellos, protégenos, ampáranos, condúcenos, que tus manos siempre abiertas no se aparten de nosotros, y que por tu inmensa bondad y dulce auxilio, encontremos seguridad y alivio ante toda adversidad. Y a mí, mi señor y mi rey, permíteme seguir tu ejemplo, que tu semilla dé frutos buenos de amor, y así pueda servir a mis hermanos más necesitados. Oh, buen Jesús, por intercesión de tu Madre, mi muy amada Madre, la Protectora Virgen María, que es mediadora de todas las gracias, apresura tu venida a nuestras almas, a nuestros hogares, a nuestras ciudades, que tu amor se instale entre nosotros, para que tengamos la paz y la tranquilidad que nos hace falta para salir de la oscuridad, y vivamos más íntimamente unidos a ti en la fe. Gracias, Cristo Jesús, gracias por tus favores, gracias mi rey, por no dejar que nada me lastime, por no permitir que sufra mal alguno, y gracias porque me amas, y porque yo te amo, y te amaré por siempre. Así sea. Padre todopoderoso, guía de amor, tú hiciste pasar a Jesucristo, nuestro Señor, de la muerte a la vida, resplandeciente en gloria como rey de la creación. Abre nuestros corazones, libera a todo el mundo para que gocen de su paz, glorifiquen su justicia y vivan en su amor. Ahora, para gloria de nuestro Señor Jesús, Cristo Rey, hagamos un credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres glorias. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web, www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos, y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en Amazon, o impreso escribiendo al WhatsApp 30590-1218. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!